Hoy les traigo este tremendo Samsung, miren lo que es esto señores Este es el Samsung SGH C276L Que tremendo señores, del año 2009 Una maravilla, pesa solo 74 gramos Es ultra livianito Y en estilo almejita Es bastante similar a uno que ya vimos en el canal Verá, que sería el Samsung SGH C266 Este es del año 2007 Y mira lo que es esto Son prácticamente idénticos por la parte interior Idénticos señores Solo que este es diferente en este sector Y este dice radio, bueno no todos lo traen Pero este dice FM radio Hoy está, este ya lo vimos del año 2007 Y hoy revisaremos el 276 del año 2009 Una pasada señores, mira este diseño con Samsung ahí, bastante grande Como dije, FM radio Por la parte de atrás tenemos ahí su tapita Que dice Samsung, que solamente hay que tirarla Y podemos quitar la tapa, cerrar la tapa Aquí abajito tiene Samsung mobile.com Y nada más, arribita mira tenemos para el llaverito Algo se alcanza a apreciar Y nada más, por la parte de abajo tenemos el cargador Que debo decir que lo tenía Tenía esta tapita, pero se le rompió Era de goma y lamentablemente se derritió Lo limpio lo más que pude Pero ahí está señores Tiene esa entrada para el cargador Que cambia respecto al otro que ya habíamos visto Mira este tenía la entrada más pequeña Y la de este está un poquitito ya más grande Por la parte de arriba no tenemos nada de nada Solo para el llaverito Y por los lados, mira el diseño Tiene esta rayita ahí muy bonita Que solo adorno Al otro lado también Los dos son prácticamente iguales Y por la parte interior, ahí está Es igual, es igual al otro que habíamos visto Que por supuesto te dejaré ahí en la descripción La revisión y los ringtone del otro Y los ringtone de este también Que están espectaculares señores Este es totalmente polifónico Y usa la red GCM a 850 y 900 MHz Así que está brutal Lo vamos a encender de inmediato Para ver que nos aparece Y ahí está, mira, SGH Oh, salió muy rápido Pero salió el modelo Se escucha muy muy fuerte Nos da la bienvenida a Samsung Ahí tenemos el saludo de entrada Samsung con el modelo también Y ahí está Mira su tecladito Enciende todo de color blanco Y por dentro tenemos ahí un parlante Con este diseño Que es el rojo que tiene por fuera Que algo un poquito toma acá adentro El parlante La marca Samsung Y esta pantallita que está brutal Es una CSTN de 65.000 colores De 128 x 128 píxeles Haciendo un total de 1.52 pulgadas Este celular no tiene para tarjeta No tiene Bluetooth No tiene infrarrojo No tiene Wi-Fi Prácticamente no tiene nada de nada Tampoco tiene camarita Así que su review Va a estar bastante cortita Y otro detalle Que aunque ya me sale la señal Es que no me toma la SIM He probado con todas las SIM posibles Y no me toma ninguna Siempre me dice Insert SIM Tal vez esté malo el lector de la SIM Pero ahí está Señora Lo vamos a revisar De todos modos Para poder mostrárselos Y mira Tenemos la señal La batería Y allá El perfil por supuesto Y tenemos esta barrita Con la hora La fecha Insert SIM Que nos dice ahí Menú Y mi contenido Un poquito más abajo Tenemos aquí Todo su tecladito Por supuesto Con este diseño impresionante Ah mira Esta de navegación Más el del centro Que tiene un OK Y una I Dos rayitas El verde y el rojo La letra C aparte también Y todo su tecladito Alfanumérico Que es bastante duradero Aunque debo decir Que estos dos Estas dos últimas gomitas Que era para cuando Cierra la tapa Y choca Se derritieron también Una especie de caucho Que costó muchísimo Sacarlo Y en el centro Tiene ahí un hoyito También para el micrófono Y nada más Y nos vamos a quedar acá En la parte de arriba No lo voy a mostrar completo Porque vamos a quedar Muy alejados De la pantalla Y comenzando Por ejemplo Si aprieto Hacia arriba Mira lo que nos aparece El volumen Hacia abajo Lo mismo Y podemos Arriba y abajo Hacia la izquierda De seguro Nos mandaba A mensajes Tal vez Ya que no tiene la SIM No podremos ver Todas las opciones Pero veremos Todo lo que se pueda Por supuesto Hacia la derecha Nos manda A su radio Ahí está No recuerdo Si el otro Creo que no tiene radio El C266 Pero ahí está su radio Y lamentablemente Dice con este auricular Y no tengo El auricular Con este tipo De entrada Así que una lástima No podremos ver su radio Pero ahí está Su interfaz Por supuesto Está tremenda Si apretamos Si apretamos el verde Nos va a mandar A nuestra SIM Ya que los registros Los deja en la SIM Teniendo la SIM La letra C Acá afuera No hace nada Y sus numeritos Aparecen de esta manera Mira que bonito Vamos a intentar Hacer una llamada De emergencia Para ver como nos aparece La llamada de emergencia Sí Y ahí está Mira Así aparece Haciendo una llamada La vamos a finalizar Antes que nos contesten Esta Para bloquear Solamente cerramos la tapita Y con el número 1 Nos mandamos un de voz Que seguro No nos va a poder llamar Pero eso Así el número 1 Y ahora apretaré El gato Si lo mantenemos presionado Nos manda al perfil Silencioso Y con el mismo Supongo Ahí está Perfil normal Activado Wow Que maravilla señores Con el del centro Nos iba a internet Que no podremos tampoco Y podríamos ir A su menú Wow Mira si apretamos Mi contenido Tampoco nos va a mandar Así que nos vamos a ir Directo a su menú Y ahí está Mira que bonito Tenemos esos 9 iconos No sé si se puede cambiar Esta interfaz Porque yo lo he visto Con otros iconos Otro estilo Ya lo vamos a ver Por supuesto En llamadas Ahí está Mira Contacto reciente Llamadas perdidas Este almacena 10 de cada una 10 llamadas perdidas 10 realizadas 10 recibidas Así que ahí está señores Oye muy nítido El color de la pantalla 65 mil colores Tremendo La agenda creo que no podremos verla Vamos a ver Por ejemplo Aquí tenemos Su agenda Así mira Podemos verla Aunque ahí nos va a pedir La sim Este celular Almacena 500 contactos Wow Así que está Genial igual Ahí tenemos todas las opciones En nuestra agenda Arriba en Movistar No nos va a tomar Pero está vacío Podríamos poner Por supuesto Nuestras páginas Y en entretenimiento Tenemos Alarmas Esa es la hora La que sale ahí 2, 14 Sí mira Nos deja la hora Puesta Ah mira Y nos quedamos Donde mismo Si nos salimos del menú Y volvemos Quedamos donde mismo Estábamos Y ahí está la hora Qué maravilla Esa carita feliz también En alarmas Podemos poner una Dice Vamos a poner Activado Y la hora Vamos a poner A las 2, 16 Vamos a ponerle aquí El 2 10 Sí Si que alcanzo Y qué más Melodía Toma de alarma Volumen Vamos a subirlo Un poquito Todos los días Y vamos a poner Guardar Para ver si nos suena Nuestra Pequeña alarma Ahora salió un reloj Y el reloj Está en la parte de arriba Wow Oye qué maravilla Una pena que No nos tome la sim Pero Ustedes saben Ustedes saben Lo revisamos Igual Señores Vamos a esperar Y ahí está Despertador Sale la campanita Y nuestra alarma Solamente tenemos La opción de Terminar Wow Ahí estaba Y nos quedó El reloj Igual Vamos a menú Aquí está la alarma Ah Porque queda Activado al parecer Sí Ahí le podemos poner Desactivado Y guardar Y ahora Y ahora se nos Desapareció El relojito Tenemos Para poner Varios tipos De alarma Así que está Fantástico Acá en calendario Tenemos ahí Por supuesto Para agendar Todo lo que queramos En reloj mundial Estamos en el mapa Mira ahí tenemos Santiago La Paz Brutal Brutal El mapa Como siempre Vamos a poner Cancelar Y por acá tenemos Su calculadora Mira lo que es esto Oye siempre nos aparece La hora Eso me gustó Que puedes tener La hora Y no arriba Como siempre Sino que un poquito Más abajo Del título Ahí está su calculadora Muy fácil de utilizar Y podemos poner El resultado Acá nos aparece Un poquito más Más oscuro Mira ahí Va sumando 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 Vamos a poner atrás Tenemos convertidor Por ejemplo De longitud Así aparece Podemos poner Todo lo que queramos Tenemos de peso De volumen Superficie Y de temperatura Wow Acá tenemos El temporizador Podemos poner El tiempo que queramos También Y el cronómetro Y ahí podemos Iniciarlo por supuesto Y hacer todo Las vueltas que queramos Y creo que esa es La última opción Si señores Ahí estaba Todo lo que es Entretenimiento Y pasamos A galería Mira Lo que tenemos En galería Imágenes Tenemos todo vacío Al parecer Tenemos música Vacío Sonidos Vacío Que Sus rintos Los podemos ver Por supuesto En perfiles Y como siempre Te invito a verlos Te los dejaré ahí En la descripción De este video Ya que están Fantásticos Estado de memoria Y mira Ahí está el total De su memoria interna 409 kilobytes Solamente 0, 0 Tenemos todo en 0 Y ahí está el total Todo disponible Bastante poquito Muy muy poquita Y volvemos arriba No tenemos nada más En galería Ya que no tenemos Fotos No tenemos nada Supongo que podríamos Enviarnos por mensaje Bajarlas también Ya que no tiene Infrarrojo Ni bluetooth Vámonos atrás Aquí vimos nuestra agenda Aquí están sus mensajes No podremos crear mensaje Por eso nos pedía La sim También en el atajo En plantillas No, no podemos ver nada Nada de mensajes Pero ahí está En memoria tampoco Nos vamos atrás Y aquí tenemos su radio Que la acabamos de ver Ahí está el icono Mira, qué bonito Una radio pequeñita Y acá tenemos el contenido De Movistar Que tampoco podemos ver Y llegamos a ajustes Tenemos todos los ajustes Del teléfono Iluminación Pantalla Llamadas Agenda Navegador Bueno, tenemos de todo En teléfono Tenemos perfiles del teléfono Por ejemplo Podemos editarlo Mira Nos vamos hacia el lado Tiene la opción de mensaje De sonidos Wow Y aquí un tono Por supuesto El de Samsung El sonido es Brutal Se escucha muy fuerte Por supuesto Te invito a ver Todos los tonos Otra vez Nos vamos atrás Tenemos ahí El volumen Del tono El tipo de alerta Tono Ah, se repite Acá tenemos mensajes También tenemos ahí Para los mensajitos Y acá en la bocina Tenemos El teclado Mira, tenemos el pitido Y tenemos el Silófono Pero no creo que sea para esto Debe ser para los números Solamente En el menú Va a sonar siempre De la misma manera Y ahí volvemos al principio Vamos a poner opciones Guardar perfil Ya que le cambiamos El silófono Bueno, ahí tenemos Otros perfiles Por supuesto Acá en idioma Tenemos solamente Inglés y español Y automático Accesos directos Aquí los podemos Ah, era el SMS El que no nos vio No nos dejó Podemos cambiarlo Por supuesto Hacia los lados Ya que hacia arriba Y abajo Era solo el volumen Tenemos la fecha y la hora La tecla de volumen Mostrar información Y nada más Ahí está todo lo que era El teléfono Y en iluminación Tenemos tiempo De retroiluminación Tenemos 10 minutos En atenuar Lo tengo desactivado Pero por supuesto Podrías configurarlo A tu gusto Acá tenemos el brillo El contraste Iluminación del teclado Lo tengo puesto En todo momento Y nada más Por la parte de iluminación Tenemos pantalla Y aquí mira Por ejemplo Me voy atrás Tenemos enumerado El menú Porque si apretara el 3 También nos va a pantalla Tenemos el fondo de pantalla Podemos verlos Ahí están Tenemos 4 Mira Movistar Ese Bueno ese no tiene nombre Solamente están por número Fondo de pantalla 2 Mira que bonito ese Podríamos seleccionarlo Si Pero vamos a verlos Y nos queda uno Te muestra los 3 Ah mira Tenemos 3 solamente Pero ahí está Está muy bonito este Lo vamos a seleccionar Vamos a poner Guardar Para ver como nos queda después Y en mi tema Tenemos Mira Aquí nos cambia Tenemos océano Mi tema Movistar Y cielo Pero no sé si los cambian Los iconos Vamos a A poner otro Mira que bonito quedó ahora Como está Texto Pantalla de Marcación Si la pinchamos Dice también de fuente Color de fuente Aquí podemos cambiarlo Por supuesto Mensaje Bienvenida Que también lo podemos cambiar Y nada más Nos repetimos A ver que lo ven los iconos No Quedaron prácticamente Idénticos Seguimos acá En mensajes Ah no podemos ver nada Las llamadas tampoco Nuestra agenda Navegador Seleccionar red Que lamentablemente No me tome ninguna Sim Y seguridad Y memoria Aquí está Mira Borrar memoria Estado de la memoria Ah y no divide Pero ya la vimos también Y restablecer valores Predeterminados De seguro va a decir No Valores solamente Y nada más Ahí está Oye quedó muy clarito Ahora Nuestra imagen Ahí está Mira que bonita Genial Genial señores Sus numeritos Ahí si mira Aquí sonaba El xilófono Que maravilla Este sonido Es el último Wow Para ese era el cambio De sonido que hicimos Ya que el del menú Al parecer no se puede cambiar Y nada más Si lo cerramos Nos suena No hace nada Y ahí lo volvemos a abrir Tampoco hace nada Pero si estamos en menú Por ejemplo Y lo cerramos Y lo volvemos a abrir Nos vuelve a su pantalla De inicio Y nada más Vamos a ver Cómo se apaga A ver que aparece Sale telefónica Movistar Y al parecer no No sale nada más Ahí está Wow Tremendo El Samsung SGHC276L Del año 2009 Una belleza señores Muy compacto Muy práctico Para llevar a cualquier lugar Y nada más Ahí está Espero te haya gustado Este tremendo celular Muy similar Al que ya habíamos visto Hace algún tiempo Y por supuesto Espero tenerlo En otro color Tal vez Que nos tome la SIM Y que podamos Realizarle por último Una llamadita Nada Nos vemos Nos vemos En el próximo Adiós Vamos a ver Gracias por ver el video.